Tengo la mirada, eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo, donde quieras llévame Hace secreto, dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, 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 como me provoca Boca, 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 cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios y fresas Cuando tú me tocas, toca, 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 la pipi me provoca Boca, 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 cuando tú me besas, me daña mi cabeza También me gustan tus labios de fresas Y si te digo, ven, baila, apaga tu phone Tú y yo junto con, como en la habitación, bailando reggaeton Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa y tiene la receta Como mucho brillo en la discoteca Y como en sus labios porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta Que lindo movimiento, más que linda que está Sus labios como helado de fresa y galleta De un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta Como Bulma y Vegeta Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras, llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipí me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daño la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, lo nuestro fluye como el aire Cuando tú me besas, te pisa cabeza Y también me gustan tus labios de friso Lo nuestro fluye como el aire Sé que a ti te gustan mis labios de friso That's right, L-A-L-O Baby, oh, oh Tini, tini, tini 2035, that's right F-U-U-U, baby Tini, 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 tini